Antena Noticias ¿Cómo fue la entrega del gobierno regional de Tana de este equipo para su asociación de agricultores? Muy bueno, muy bueno, es todo lo que siempre habíamos anhelado de antes Tener propia bomba para poder combatir la plaga, más que todas las plagas Estoy muy agradecido al gobierno regional, muy agradecido a Agroideas Y a todos los que componen Agroideas y a todos los que componen las autoridades del gobierno regional Que nos han apoyado En primer lugar yo les agradezco prácticamente al presidente del gobierno regional y también como Agroideas Creo que para nosotros es un anhelo que nosotros teníamos como agricultores Realmente a veces y en mucho tiempo ningún gobierno regional ni alcalde provincial nunca nos han apoyado prácticamente Para que se podamos fortalecer la agricultura Pero hoy en día ha sido la realidad de este proyecto Yo les agradezco sinceramente a todos los como Agroideas, vuelvo a decir, y como gobierno regional La plaga, aparecían bastantes plagas Entonces yo ahora, contamos con nuestra maquinaria Yo creo que vamos a contrarrestar las plagas Y doy muchas gracias al gobierno regional por haber apoyado que la mosca de la fruta está apareciendo El día de hoy ustedes observan el tractor De repente para otras personas observarlo Se deberá decir, oye solamente es un tractor Pero para el agricultor el tractor es una herramienta, un equipo sumamente importante Porque nos permite hacer una serie de trabajos Entonces creo que esto es un paso que ustedes están dando como organización Todo esto es posible gracias a todos los que están dando Antena Noticias